Queremos anunciarles a todas las personas que escuchan al programa de Analia, que Analia fue reconocida como uno de los mejores trabajos, como el mejor trabajo de radio de toda Latinoamérica en el Aruba Press Award. ¡Qué bueno! Por parte, pues, nosotros escogimos tu programa como el ganador porque fue una entrevista que además de ser, era muy larga, nosotros no nos dimos cuenta cómo pasó el tiempo. O sea, todos los jurados éramos viendo la entrevista y la manera como fluía, la manera como se hacían las preguntas, cómo se llegaba a mencionar el contenido, era excelente. Para nosotros nos causó muy buena impresión y nunca la entrevista nos aburrió a pesar de lo larga que era. O sea, fue perfecta. Bueno, sí, estuvimos dos meses revisando los trabajos y finalmente, pues, encontramos a... Los ganadores se destacaron por la creatividad del contenido, la investigación del contenido y la calidad investigativa, la veracidad de la información y la originalidad, cómo se presentaba el contenido que postularon para el premio. Ya hice todo, estoy lista para allá para mañana. No, perfecto. Y además va a estar en un evento muy especial que hacemos nosotros cada año, que es la Conferencia Anual de Turismo de Aruba y en donde vamos a reconocerlos delante de los mejores del turismo de Latinoamérica. Yo creo que va a estar muy emocionante, va a estar muy lindo, va a estar muy lindo el viaje y lo van a disfrutar muchísimo y nosotros estamos felices y muy agradecidos por la participación y por la recepción del premio. CQAP.info presenta la vida moderna de Analia hacia un mundo perfecto. Número 181 de la vida moderna de Analia. Así que, bueno, bienvenidos a otra edición de este programa que nos invita a pasear, a viajar un poquitito con la imaginación, un poquitito con las palabras. Inspirador. Sí, totalmente, totalmente inspirador. Es verdad. Y contanos, porque, bueno, es un hombre que ha estado mucho tiempo en Buenos Aires y se ha avanzado tantas, pero tantas cosas que le hemos dedicado absolutamente de todo. Plazas, monumentos, espacios. Cuando tienen que armar un recorrido, ¿ustedes qué tienen de cortázar? Mira, la ciudad de Buenos Aires tiene muchos rincones. Los poetas, los personajes los vas encontrando. Sí, nada, con la puerta cerrada lo que hace es percibir todo en un contexto donde no hay extraños, porque cada persona que está en la mesa, más allá de que cuando entramos son todos extraños, de repente, para cuando se sentaron en la mesa, ya no son más extraños. No son más extraños, porque, bueno, es un hombre que ha estado muy bien. No son más extraños, porque, bueno, es un hombre que ha estado muy bien.